Little Angel Español Cuando tienes sed, el agua es lo mejor Porque cuando estás sudando, es la mejor opción Es fresca, es pura, es agua El agua es lo mejor, sí, sí, sí El agua es fresca, sí, sí, sí Tenemos mucha sed, danos agua, por favor El agua es lo mejor, sí, sí, sí Bingo también Fuego de jugar, el agua es buena para ti Porque el agua es sana, para ti y para Bingo también Es fresca, es pura, es agua Tengo mucho calor, es que no es un refresco El agua es lo mejor, sí, sí, sí El agua es fresca, sí, sí, sí Tenemos mucha sed, danos agua, por favor El agua es lo mejor, sí, sí, sí Beber agua es bueno para tus dientes Demasiada azúcar, no es bueno para mí Es fresca, es pura, es agua ¡Gracias! 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 El agua es lo mejor, sí, sí, sí El agua es fresca, sí, sí, sí Tenemos mucha sed, danos agua, por favor El agua es fresca, es fresca, es pura, es agua ¡Gracias! El agua es fresca, sí, sí, sí El agua es fresca, sí, sí, sí Tenemos mucha sed, danos agua, por favor El agua es lo mejor, sí, sí, sí Ja, ja, ja Queremos más Es suficiente, niños ¡Mira! ¡Wow! Hambre, hambre Hambre, hambre Ricos dulces voy a comer Quiero más que ricos son ¡Nyami! ¡Más! ¡Más! ¡Sí! ¡Bastelitos! ¡Wow! Hambre, hambre Tu, 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 tu Hambre, hambre Tu, 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 tu Pastelitos comeré Quiero más que ricos son ¡Tan deliciosos! ¡Mmm! ¡Más! ¡Más! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Hambre, hambre! Tu, 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 tu Hambre, hambre Tu, 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 tu Ricas papas fritas voy a comer Quiero más que ricas son ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Yo también! ¡No! ¡Mira! ¡Sí! Hambre, hambre Tu, 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 tu Hambre, hambre Tu, 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 tu Gas de osa La voy a beber Quiero más que rica es ¡Burbujeantes! ¡Dulce! ¡Oh! ¡Oh! ¡Más! ¡Yujú! ¡Auch! ¡Auch! Hambre, hambre Tu, 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 tu Hambre, hambre Tu, 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 tu Me duele la barriga ¡Auch! 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 Me siento raro ¡Auch! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Auch! ¡Me duele la barriga! ¡A mí también! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh, niños! Comieron demasiadas Colosinas y dulces ¡Ahora te duele la barriga! ¡Mmm! Necesitan algo sano Hambre, hambre Tu, 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 tu Hambre, hambre Tu, 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 tu Sano y rico Vamos a comer No más dolores Vamos a tener ¡Oh! No más comida chatarra para ustedes ¡Oh! ¡Nunca más! Hambre, hambre Tu, 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 tu Hambre, hambre Tu, 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 tu Alimentos saludables Vamos a comer Sanos para ti Y para mí ¡Oh! ¡Vengan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Delicioso! ¡Ja, ja, ja, ja! Hay algo ya aquí Qué cosas huele muy mal Desagradable Huele muy, muy mal ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué huele así? Viene de aquí Esto queso pasado ¡Qué olor tan malo! Hay algo ya aquí Qué cosas huele muy mal Desagradable Huele muy, muy mal ¡Ah! Hay algo ya aquí Qué cosas huele muy mal Desagradable Huele muy, muy mal ¡Yum! ¿Te gusta el helado Con un brocolín? ¡Ay! ¡No, no, no, no! Eso es muy feo Hay algo ya aquí Qué cosas se ve muy mal Desagradable Se ve muy, muy mal ¡Ah! 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 Hay algo ya aquí Qué cosas se ve muy mal Desagradable Se ve muy, muy mal ¡Ah! No te metas ahí Debo en la nariz Usa tu piel Es mejor así ¡Ah! Hay algo ya aquí Qué cosas se ve muy mal Desagradable Desagradable Se ve muy, muy mal ¡Ah! 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 ¿Viste el caracol? Es muy pegajoso Sí, lo puedo ver, es muy pegajoso Hay algo ya aquí, que cosas se ve muy mal Desagradable, se ve muy muy mal Hay algo ya aquí, que cosas se ve muy mal Desagradable, se ve muy muy mal Huele todo eso, sí, sí, puedo hacerlo Huele muy muy mal, que asco me da Hay algo ya aquí, que cosas se ve muy mal Desagradable, se ve muy muy mal ¿Quieren galleta con pepinillo? ¡No, gracias! Ok, amigos, es tiempo de un refrigerio saludable ¡Y una fruta enero! ¡Mmm, ya veo! ¡Oh, ya sé! Quiero comer, comer, comer frutas con tostadas Podemos divertirnos y comer muy sano Muy divertido va a ser, hacer esto juntos Las frutas vamos a poner Y haremos dibujitos ¡Es un oso! Quiero comer, comer, comer Frutas con tostadas Observen como lo hago yo Y háganlo ustedes Me encantaría probar gelatina y moras Quiero jugar, jugar, jugar Haciendo caritas ¡Oh, es un gato! ¡Mmm, ya veo! 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 Quiero comer, comer, comer Frutas con tostadas Observen yo también Lo haré Al igual que ustedes Quiero probar, probar, probar Chocolate y bananas Intenten adivinar ¿Qué hice en mi tostada? ¡Es un mono! ¡Es un mono! Quiero comer, comer, comer Frutas con tostadas Observen yo también Lo haré Al igual que ustedes Quiero jugar, jugar, jugar Con todos mis amigos Ahora adivinen ¿Qué hice en mi tostada? ¡Es un león! Quiero comer, comer, comer Frutas con tostadas Observen yo también Lo haré Al igual que ustedes Yo quiero hacer caritas De animalitos De animalitos Ahora adivinen Que hice en mi tostadas ¡Es una mariposa! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Bien hecho, bebé Juan! Quiero comer, comer, comer Frutas con tostadas Observen yo también Lo haré Al igual que ustedes Quiero jugar, jugar, jugar Poniendo las frutas ¡Qué divertido puede ser El ponerlas juntas! Todos hicimos refrigerios saludables Y divertidos Ahora a comer Si un bocadillo quieres tomar Tus manos tienes que lavar Tus manos lava antes de comer Muy bien Tus manos lava antes de comer Muy bien Luego de jugar Tus manos hay que lavar Tus manos lava antes de comer Muy bien Mis manos lavo antes de comer Muy bien Mis manos lavo antes de comer Muy bien Luego de jugar Mis manos voy a lavar Mis manos lavo antes de comer Muy bien ¡Bien! Si un bocadillo quieres tomar Tus manos tienes que lavar Tus manos lavo después de jugar Muy bien Si tú quieres jugar Tus manos hay que lavar Tus manos lavo después de jugar Muy bien Mis manos lavo después de jugar Muy bien Mis manos lavo después de comer ¡Muy bien! Si quiero jugar, mis manos tengo que lavar. Mis manos lavo después de jugar. ¡Muy bien! Si un bocadillo quieres tomar, tus manos tienes que lavar. Tus manos lavan luego de estornudar. ¡Muy bien! Tus manos lavan luego de estornudar. ¡Muy bien! Luego de estornudar, tus manos hay que lavar. Tus manos lavan luego de estornudar. ¡Muy bien! Mis manos lavo luego de estornudar. ¡Muy bien! Mis manos lavo luego de estornudar. ¡Muy bien! Luego de estornudar, mis manos tengo que lavar. Mis manos lavo luego de estornudar. ¡Muy bien! Si un bocadillo quieres tomar, tus manos tienes que lavar. Tus manos lava luego de pintar. ¡Muy bien! Tus manos lava luego de pintar. ¡Muy bien! Luego de pintar, tus manos hay que lavar. Tus manos lava luego de pintar. ¡Muy bien! Mis manos lavo luego de pintar. ¡Muy bien! Mis manos lavo luego de pintar. ¡Muy bien! Luego de pintar, mis manos tengo que lavar. Mis manos lavo luego de pintar. ¡Muy bien! ¡Mamá! ¡Ya va, ya va! ¡Arcoiris! Me gusta el helado, es tan rico Cremoso y delicioso, es tan rico Ven, bebé Juan, te divertirás Hora del helado, ya verás El helado es tan rico Un poco de crema, deliciosa Podemos poner miel de maple Y una cereza encima ¡Yo! 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 Me encantan las paletas, son muy deliciosas Tan coloridas como un arcoiris Hay tantos sabores para disfrutar Quiero comer todos, no sé cuál probar El helado es tan rico Súper delicioso y colorido Amo el helado No lo puedo abrir ¡Bingo, ayúdame! ¿Dónde está el helado? ¡Miren las paletas! ¡Oh no! ¡Nuestro helado! Podemos hacer nuestro propio helado arcoiris ¡Qué ricas las frutas saben tan, tan bien! Son deliciosas y coloridas Aquí las pondremos y las mezclaremos Son súper sabrosas Todas probaremos Las fresas son de color ¡Rojo! Y el mango es ¡Amarillo! El kiwi es redondo ¡Y los arándanos! Son azules ¿Pero cómo vamos a hacer el helado con las frutas? ¡Buena pregunta! ¡Hagámoslo juntos! ¡Ajá! ¡Fresas! ¡Rojo! ¡Mango! ¡Amarillo! ¡Kiwi! ¡Verde! ¡Arándanos! ¡Azul! ¡Ahora es su turno, niños! ¡Fresas! ¡Rojo! ¡Mango! ¡Amarillo! ¡Kiwi! ¡Verde! ¡Arándanos! ¡Azul! ¡Sí! ¡Ahora los pondremos en el congelador y a esperar! ¡Sí! ¡Ajá! 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 Todos los helados están listos ya! ¡Hora de comerlos! ¡Niam, ñam, ñam, ñam! ¡Amamos el helado es tan fácil de hacer! ¡Con frutas deliciosas vamos a comer! ¡Son sabrosos y coloridos como un arco iris de frutas! ¡Bingo quiere uno también! ¡Vamos todos a comer! ¡Ajá! ¡Ajá! Mmm, hay uno para mí Lava tus manos Toditos los días Buena higiene hay que tener Esto en un lugar es fácil Solo no olvides Hacerlo en el codo Y no te enfermarás Los gérmenes son malos Pero estarás bien Lávate las manos Después de su lugar Te alcanzaré Así es como nos mantenemos sanos Es muy fácil, ya verás Suena tu nariz Toditos los días Buena higiene hay que tener Si la nariz te pica Esto hay que hacer Usa el pañuelo Mucho mejor, ¿cierto? Todo esto es normal Vas a estar muy bien El pañuelo en la basura Y chao, ¿quién está listo para comer frutas y verduras? No, no, gracias Veamos Así es como nos mantenemos sanos Es muy fácil, ya verás Es muy fácil, ya verás Sano hay que comer Todos y todos los días Frutitas y verduras Cuando tengas hambre Esto hay que comer Frutas y verduras Y adiós Y adiós Gérmenes Qué ricas verduras Y tienen vitaminas Igual que las frutas ¿Dónde empezamos? Oh, churros de agua Vamos a jugar ¿Quién quiere paletas? Yo Así es como nos mantenemos sanos Es muy fácil, ya verás Nos secamos bien Todos los días Buena higiene es lo que tenemos Al salir del agua Esto te hará bien Toma una toalla Y seca, seca, seca Para no enfermarte Sécate muy bien Puedes envolverte Para secarte bien Así es como nos mantenemos sanos Es muy fácil, ya verás Hay que cuidarse Todos los días Así siempre estarás bien ¡Va! ¡Va! ¡Ja! ¡Va! ¡Va! Bebé, bebé Sí, Nico ¿Comes caramelos? No, Nico ¿Diciendo mentiras? No, no, Nico Abre tu boquita Ja, ja, ja Bebé, bebé Sí, sí, Sophie Comiendo azúcar No, no, Sophie Diciendo mentiras No, no, Sophie Abre tu boquita Ja, ja, ja Niños, niños Sí, papá Comen caramelos No, papá Diciendo mentiras No, papá Abran sus boquitas Ja, ja, ja Hora de comer Hora de cenar Vamos a comer A comer Porque es hora de cenar Aprendamos a comer Muy bien ¡Mmm! 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 Nos lavamos Las mamá Nos Súper bien Nos lavamos Las mamá Nos Que brillen Bien Hora de cenar Aprendamos a comer Muy bien ¡Muy bien! ¡Manos limpias! Ja, 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 ja Ahora estás listo Ahora estás listo para comer Ja, 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 ja Hora de cenar Vamos a comer A comer Porque es hora de cenar Aprendamos a comer ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tino, tino Hora de cenar Hora de cenar Vamos a comer A comer Porque es hora de cenar Aprendamos a comer ¡Muy bien! ¡Oh no, cariño! Chequeamos Que no esté muy, muy, muy Caliente Chequeamos Que no esté muy, muy, muy Caliente Hora de cenar Aprendamos a comer Muy bien Lo haces muy bien, cariño ¿Quieres un poco más? Hora de cenar Vamos a comer A comer Porque es hora de cenar Aprendamos a comer Muy bien ¡Miami! Damos Un bocado Pequeños Bocaditos Damos Un bocado Pequeños Bocaditos Hora de cenar Aprendamos a comer ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Tan delicioso! Hora de cenar Vamos a comer A comer Porque es hora de cenar Aprendamos a comer Muy bien ¡Vengo! Masticamos Masticamos La comida Da Poquito A poquito Masticamos La comida Da Poquito A poquito Porque es hora de cenar Vamos a comer A comer Porque es hora de cenar Aprendamos a comer Muy bien ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! El camión de helados está pasando El camión de helados está pasando Vamos todos juntos a probarlos A comer helado ¡Sí! Escuchen la bocina del camión de helados Escuchen la bocina del camión de helados Su música anuncia cuando está pasando A través de helados ¡Sí! Tantos sabores cual probamos Tantos sabores cual probamos Fresa, menta, vainilla o mango A comer helado Chocolate con galletas, fresas, mango Y frambuesas, helado de menta Con cereza o tal vez un sabor sorpresa Espera, espera, espera Aún no han visto nada ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Esto es increíble! ¡Ve a mi máquina mezcladora mágica! Somos los sabores Buenos días señores Mira cuantos colores Hay muy buenas opciones Aprieta los motores Aprieta los motores y ve aparecer Nos gusta la fresa y a ti también Un poco de cereza y chocolate Naranja y frambuesa O todo al revés Son muy ricos sabores Nos gusta la fresa y a ti también Un poco de cereza y chocolate Naranja y frambuesa O todo al revés Son muy ricos sabores Chispa de fresa y de vainilla Pedazos de galleta y de gomitas Pasta de cereza y menta en pastillas Un sal a una gran sonrisa Mientras decoramos nuestros helados De muchos colores lo llenamos Muy divertidos y felices Estamos decorando los helados Rojo, verde o morado Blanco, amarillo o rosado Celeste, naranja o dorado Arcoiris de helados Contemos todos juntos Contando todo el tiempo Un, dos, tres Me encanta contar juntos Contar espacios Y cantas conmigo Hola chicos Vamos a jugar con crayolas ¿Cuántas ven? No lo sé Crayolas, crayolas en la caja ¿Cuántas crayolas ves? Crayolas, crayolas en la caja Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¡Sí! 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 Contemos todos juntos Contando todo el tiempo Contando todo el tiempo Un, dos, tres Me encanta contar juntos Contar espacios y cantas conmigo Hora de cenar Hora de cenar ¡Hora de cenar! ¿Cuántas zanahorias tienen? Zanahorias, zanahorias en el plato ¿Cuántas zanahorias ves? Zanahorias, zanahorias en el plato ¿Cuántas zanahorias? ¡Dos zanahorias! ¡Yo también! ¡Sí! Aprendiendo a contar juntos Contando todo el tiempo Un, dos, tres Contar juntos es divertido Contar es divertido Cuando cantas conmigo ¿Dónde están todos? ¿Mami? ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! Velas, velas en la torta ¿Cuántas velas ves? Velas, velas en la torta Una, dos, tres, cuatro, cinco ¡Qué corto! Veremos todos juntos Contando todo el tiempo Un, dos, tres Me encanta contar juntos Contar es fácil si cantas conmigo Ok, aquí está el próximo reto ¿Cuántas piezas de torta ven? ¡Oh, mi turno, mi turno! Rica torta de chocolate ¿Cuántos pedazos ves? Rica torta de chocolate Uno, dos, tres, cuatro Contemos todos juntos Contando todo el tiempo Un, dos, tres Me encanta contar juntos Contar es fácil si cantas conmigo ¿Cuántos globos tiene? ¡Oh! ¡Puedo hacerlo! Redondo y brillante en el aire ¿Cuántos globos ves? Redondo y brillante en el aire Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis globos Contemos todos juntos Contando todo el tiempo Un, dos, tres Me encanta contar juntos Contar es fácil si cantas conmigo Limonada Ok, el cartel está listo Se ve genial Nuestro puesto de limonada es hermoso Ahora tenemos que hacer la limonada Limonada Allá vamos Un limon listo para exprimir Mira, bebé Juan se coloca aquí Y con mi mano aprieto el limón Haremos limonada para nuestro puesto Sí Está bien, bebé Juan Creo que tenemos suficiente jugo de limón Mira Genial Ahora agregamos agua y hielos Ya exprimimos, abrachemos los hielitos Cuando hace calor, agua fría es lo mejor Trabajamos juntos con cuidado y con amor Hacemos limonada para nuestro puesto Está ácida, ¿no? ¿Estás bien, bebé Juan? La limonada no está lista aún, bebé Juan Tenemos que agregar un ingrediente importante Azúcar Ahora está ácida, pero eso cambiará Un poco de azúcar y el sabor mejorará Cuidado con la sal, eso no se debe echar Dulce limonada para nuestro puesto Guau, está deliciosa Sí, nuestra limonada es dulce y fresca Te gustó, bebé Juan La limonada está lista Ahora tenemos que llevar todo al puesto Llegó la hora de sacar la limonada Hay que sujetarla con nuestras dos manos Cuidado con ese limón y el hielo que resbala Resbalarse con los vasos no se siente bien Limonada Fresca limonada Dulce y deliciosa Limonada Limonada fresca Casi nos olvidamos La caja de dinero Limonada casera Dulce y deliciosa No se arrepentirá Salió fuerte el sol y hace mucho calor Una limonada me haría sentir mejor Lo hicieron genial Orgullosos hay que estar Su limonada es la mejor que hay por acá Su limonada es la mejor que hay por acá Mmm, está muy rica Buen trabajo, niños Oh, cierto Perdón Hey, miren Más clientes Vegetales deliciosos son El más rico soy yo, yo, yo El más rico, el más gracioso El más delicioso soy yo Broc, 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 brocoli Pequeño, lindo, así soy yo Crujiente y sabroso siempre estoy Mmm, 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 mmm Broc, broc, brocoli Brillante y súper fuerte soy Muy pomposo, pruébame y verás Mmm, soy un brócoli No lo creo Soy jugoso y delicioso Vegetales deliciosos son El más rico soy yo, yo, yo El más rico, el más gracioso El más delicioso soy yo Vegetales deliciosos son El más rico soy yo, yo, yo El más rico, el más gracioso El más rico soy yo, yo, yo To, to, tomate Rojo, redondo y jugoso soy Estoy en el ketchup, soy muy rico, sí Mmm, mmm, mmm To, to, tomate Súper rápido crezco yo En la pasta soy muy sabroso Mmm, mmm, soy de un tomate Gracias, broc, broc, ya No, yo soy el más dulce Vegetales deliciosos son El más rico soy yo, yo, yo El más rico, el más gracioso El más delicioso soy yo Sa, sa, zanahoria Dulce y crujiente soy A los conejos les encanto, sí Mmm, mmm Sa, sa, zanahoria Roja, naranja, morada también Soy rico y saludable para ti Mmm, mmm, zanahoria soy Sí No, no es así El maíz es el más rico Vegetales deliciosos son El más rico soy yo, yo, yo El más rico, el más gracioso El más delicioso soy yo Ma, ma, maíz Comerme divertido es Hago palomitas de maíz Mmm, mmm Ma, ma, maíz Con las manos los puedes comer Ven y prueba, hay para todos Mmm, mmm, soy un maíz Eh, el hongo está aquí Vegetales deliciosos son El más rico soy yo, yo, yo El más rico, el más gracioso El más delicioso soy yo Oh, oh, hongo soy Suave y esponjoso, sí Soy como un paraguas Pruébame Mmm, mmm Oh, oh, hongo soy En el bosque me encontrarás Ponme en tu pizza y verás Mmm, mmm, un hongo soy Y niños, ¿cuál es un vegetal más rico? ¡Más rico! ¡Más rico! ¡Uf! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Helado, helado, en el parque Muchos sabores para probar Helado, helado, en el parque Grabaré el tuyo y tú el mío Me encanta la frutilla Es muy linda La decoraremos Me gusta dulce y colorida ¡Sí! ¡Mmm, yummy! La banana es mi favorita Con helado de vainilla Algunas gomitas encima Ya está listo ¡Wow, qué rico! ¿Quieres probar? ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yummy! Helado, helado, en el parque Muchos sabores para probar Helado, helado, en el parque Probaré el tuyo y tú el mío Galletas con crema adentro Y chips de chocolate encima Dale un mordiscón Es crujiente y delicioso Un dos es mejor que uno Pondremos dos sabores Con muchas colosinas Estos meses Estos meses más sabroso ¡Mmm, yummy! 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 Un dulce brutal Y muy sabroso ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yummy! El helado De muchos sabores Son todos deliciosos Amamos el helado Lo disfrutamos Sí, sí, sí ¡Muchos colores! ¿Cuál es tu color favorito? Hagamos jugo con tu favorito ¿Es rojo, amarillo, verde o azul? Haré un jugo especial para ti. Verde, sí. Verde para mí. Verde, sí. Verde para mí. Bien, encuentra una fruta verde. Déjame el resto a mí. Esta manzana es verde. Un rico jugo verde solo para ti. ¿Cuál es tu color favorito? Hagamos jugo con tu favorito. ¿Es rojo, amarillo, verde o azul? Haré un jugo especial para ti. Azul, sí. Azul para mí. Azul, sí. Azul para mí. Bien, encuentra una fruta azul. Lo mezclaré para ti. Estos arándanos son... ¡Azules! ¿Cuál es tu color favorito? Hagamos jugo con tu favorito. ¿Es rojo, amarillo, verde o azul? Haré un jugo especial para ti. Rojo, sí. Rojo, sí. Rojo para mí. Rojo, sí. Rojo para mí. ¿Quién busca una buena fruta roja? Te haré un buen jugo rojo. ¡Ja, ja, 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 Es rojo, amarillo, verde o azul Un jugo especial para ti ¡Uh! Amarillo, sí, amarillo para mí Amarillo, sí, amarillo para mí Bien, busca una fruta amarilla Para que mamá lo mezcle ¡Mmm! ¡Ah! ¡El plátano es amarillo! ¡Uh! ¡Uh! Un jugo amarillo solo para ti ¡Uh! ¡Oh! ¿Cuál es tu comer favorito? Hagamos jugos con tu favorito Es rojo, amarillo, verde o azul Haré un jugo especial para ti ¡Uh! Naranja, sí, naranja para mí Naranja, sí, naranja para mí Bien, busca una fruta naranja Para que papá lo mezcle ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esta naranja es... ¡Naranja! ¡Ahora... Todos tenemos nuestro cuero y ahora todos tenemos nuestro cuero y ya tenemos el cuero. Miren qué delicias hay, delicias hay, delicias hay, miren qué delicias hay, son sabrosas. ¡Sí, delicioso! Cierra tus ojos y adivina, adivina, adivina. Cierra tus ojos y adivina qué sabor es. Esto es... ¡salado! Es un queso y es salado, es salado, es salado. Es un queso y es salado, ñam, ñam, queso. ¡Guau! Cierra tus ojos y adivina, adivina, adivina. Cierra tus ojos y adivina qué sabor es. ¡Ew! Esto es tan... ¡agrio! Es una fruta muy, muy agria, muy, muy agria, muy, muy agria. Es una fruta muy, muy, muy agria, ñam, ñam, fruta. Cierra tus ojos y adivina, adivina, adivina. Cierra tus ojos y adivina qué sabor es. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Dulce! Es una galleta dulce, galleta dulce, galleta dulce. Es una galleta dulce, ñam, ñam, galletas. ¡Mmm! 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 ¡ Muy, muy agria, muy, muy agria, es una fruta muy, muy agria, ñam, ñam, fruta. ¡Qué comida tan sabrosa, tan sabrosa, tan sabrosa! ¡Muchos sabores probamos todos juntos! ¡Qué divertido es descubrir, descubrir, descubrir! ¡Qué divertido es descubrir todos juntos! ¡Mmm! ¡Pretzels frescos! ¡Vamos a probarlos! ¡Sí! A comer, a descubrir sabores diferentes, a comer, tú y yo, vamos a probar. Prueba este pretzel, dale un mordisco, crunch, crunch, ¡oh! ¡Crujiente y rico es! ¡Miren, chicos! ¡Miren esa máquina de limonada! ¡Sí! ¡Sí! A comer, a descubrir sabores diferentes, a comer, tú y yo, vamos a probar. Prueba este refresco, ¡qué delicioso es! ¡Glug, glug, glug! ¡Oh, qué ácida es! ¡Oh, cariño! ¡Mami, qué ácida es! ¡Oh, cariño! ¡Oh, cariño! ¡Prueba nuestros sabores del mar! A comer, a comer, a descubrir sabores diferentes, a comer, tú y yo, vamos a probar. Prueba este camarón, ¡qué delicioso es! ¡Nyam, nyam, ah! ¡Sabe un poco a amar! ¡Hey! ¡Hola, amigos! ¡Wow! ¡Mmm, tacos! ¡Probémoslos! ¡Sí, amigos! ¡Disfruten! ¡A comer, a descubrir sabores diferentes, a comer, tú y yo, vamos a probar! Prueba este taco, ¡qué delicioso es! ¡Crunch, crunch, achachau! ¡Oh, qué picante es! ¡Papi, prueba esto! ¡Oh, cariño, bebe esto! ¡Mamá, papá, miren! ¡Helado! A comer, a descubrir sabores diferentes, a comer, tú y yo, vamos a probar. Prueba este helado, ¡qué delicioso es! ¡Nyam, nyam, sí! ¡Me encanta, quiero más! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Mmm, delicioso! ¡Sí, es delicioso! A comer, a descubrir sabores diferentes, a comer, tú y yo, vamos a probar. ¡Oh, no! ¡Espera, mi helado! ¡Mmm, bienvenidos a la feria de la huerta! ¡Pueden probar nuestras sabrosas verduras! Las verduras hacen bien, hacen bien, hacen bien Cómelas todos los días, un gran alimento son El maíz es delicioso, cómelo, cómelo El maíz es delicioso y es bueno para ti ¡Mmm! ¡Rico! ¡Más, más! ¡Qué rico! ¡Hey! ¡Miren esto! Tomates dulces y jugosos para una dulce familia Los tomates frescos son, frescos son, frescos son A lavarlos y a comerlos tienes que probarlos Los tomates sabrosos son, sabrosos son, sabrosos son Nutritivos y jugosos los voy a probar ¡Qué jugoso! ¡Son deliciosos! ¡Oh! ¡Síganme! ¡Prueben nuestras ricas zanahorias! Bajo tierra crecieron ya, crecieron ya, crecieron ya, crecieron ya Bajo tierra crecieron ya, las voy a saborear Son muy urgentes y muy dulces 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 Son urgentes y muy dulces, las vamos a probar Las zanahorias son tan dulces y muy dulces ¡Brócoli! ¡Prueben el brócoli! El brócoli parece un árbol, parece un árbol, parece un árbol, parece un árbol El brócoli parece un árbol, me encanta el brócoli ¡Brócoli! ¡Es muy sabroso! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! ¡Brócoli! ¡Es muy sabroso! ¡Me encanta el brócoli! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Venga! ¡Por aquí amigos! ¡Esto les va a encantar! ¡Sí! ¡Vamos! Las legumbres son mis favoritas, favoritas, favoritas Las legumbres son mis favoritas, son tan sabrositas Es divertido probar verduras, probar verduras, probar verduras Las comemos a toda hora, son una delicia ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de comer! ¡Tengo hambre! ¡Ja, ja, ja! Vianda, ¿qué tendrá? Vianda, ¿qué tendrá? Abre, abre, a ver qué hay ¡Oh! ¡Es crocante! ¡Niam, ñam, ñam! ¡Crocante! ¡Niam, ñam, ñam! Abre, abre, a ver qué hay ¡Oh! ¡Es sabroso! ¡Pruébalo! Vianda, ¿qué tendrá? Vianda, ¿qué tendrá? Abre, abre, a ver qué hay ¡Oh! ¡Es saludable! ¡Niam, ñam, ñam! ¡Sabroso! ¡Niam, ñam, ñam! ¡Abre, abre, a ver qué hay! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú puedes! ¡Prueba así! Vianda, ¿qué tendrá? Vianda, ¿qué tendrá? Vianda, ¿qué tendrá? Abre, abre, a ver qué hay ¡Oh! ¡Es divertido! ¡Niam, ñam, ñam! ¡Saludable! ¡Niam, ñam, ñam! Abre, abre, a ver qué hay ¡Más dulces para todos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! A comer, ñam, ñam, ñam A comer, ñam, ñam, ñam Abre, abre, a ver qué hay ¡Vamos! ¡A comer, ñam, ñam, ñam! ¡A comer, ñam, ñam, ñam! Abre, abre, a ver qué hay ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Aquí en el supermercado hay comida gorda piel! ¡Ricas frutas y vegetales! ¡Quieres mujeres! ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Pueden encontrar los vegetales? ¡Sí! ¡Wow! Es rico y muy verde Y parece un arbolito Es muy bueno para mí Si saben lo que es, traiganlo aquí ¡Lo sabemos! ¡Es brócoli! ¡Correcto! ¡Sí! ¡Aquí en el supermercado hay comida gorda piel! ¡Ricas frutas y vegetales! ¡Es mi turno! ¡Yo, yo, yo! ¡Adivinen la fruta! Rica, roja o verde Es redonda y brillante Crece en un árbol Si saben lo que es, traiganla aquí ¡Es una manzana! ¡No, es una pera! ¡Manzana es correcto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Listos chicos? Esta fruta es redonda Rica y muy saludable La exprimimos para hacer jugo Si saben lo que es, traiganla aquí ¡Es una naranja! ¡Sí! ¿Esta es una sandía? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí en el supermercado hay comida gorda piel! ¡Oh! ¡Ricas frutas y vegetales! ¡Mi turno de elegir! ¡Yo, yo, yo! ¡Adivina el vegetal! Esta es naranja pero crece bajo tierra Los conejos la aman Si saben lo que es, traiganla aquí ¡Los conejos aman las zanahorias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ricas zanahorias! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Sí! Aquí en el supermercado Hay comida gorda piel ¡Ricas frutas y vegetales! ¡Amamos de ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¿Listos, chicos? Esta huele muy fuerte Hasta nos hace llorar Nos hace más fuertes Si saben lo que es, traiganla aquí ¡Son cebollas! ¡Correcto! Aquí en el supermercado Hay comida gorda piel ¡Ja, ja, ja! ¡Ricas frutas y vegetales! ¡Amamos de ayudar! ¡Comprados y enseñanz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gey! ¡Quiero más! Y uno es suficiente, cariño ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Más, más! ¡Yummy, yummy, yummy! Yo quiero algo rico ¡Yummy, yummy, yummy! Mi barriga quiere algo rico ¡Yummy, yummy, yummy! Yo quiero caramelos ¡Yummy, yummy! Mi barriga quiere caramelos ¡Rico! ¡Yummy, yummy, yummy! Yo quiero un poco más ¡Yummy, yummy, yummy! Mi barriga quiere un poco más ¡Yummy, yummy, yummy! Yo quiero un poco más ¡Yummy, yummy, yummy! Mi barriga quiere un poco más ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Yummy, yummy! Mi barriga quiere un poco más ¡Lup, glup, glup! La gallosa está deliciosa ¡Yummy, yummy! Mi barriga quiere un poco más ¡Mmm, burbujeante! Más Auch, 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 yo no me siento bien Auch, auch, mi barriga no se siente bien Auch, 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 yo no me siento bien Auch, auch, mi barriga no quiere comer Mi barriguita me duele Oh, bebé, si comes muchas golosinas te va a doler la barriguita Necesitas algo más saludable Aprendamos a comer cosas saludables Las frutas y vegetales no te causan auchis Aprendamos a comer cosas saludables Las frutas y vegetales no te causan auchis No más comida chatarra, bebé No, no Yum, yum, yummy, yum, quiero unos snacks Y los caramelos por aquí deben estar Yum, yum, yummy, yum, quiero unos snacks Y los caramelos por aquí deben estar Oh, que delicioso Papi, papi ¿Qué pasó? Es helado Esto no No es helado No lo es Averdía Mami, mami, ¿qué pasó? ¿Comes donas? ¿Comes donas? No, yo no No son donas No, lo son Averdía Ja, ja, ja Mmm, 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 mmm No es pizza No mi vida A ver di a Ja 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 Hey mi vida Si mi amor Son palomitas Esto no No lo son No lo son A ver di a Ja 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 Wow Mami Papi Que paso Son galletas Estas no Estan seguros No lo son Diganos a Ja 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 No lo son No lo son No lo son Diganme a Ja 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 Mi barriga De pumba Pumba Te puedo hacer Si comes Saludable Estarás bien No mas burbujitas No mas burbujitas Ya ves Tengo una barriga burbujeante Una barriga burbujeante Hace ruidos Burbujas Hace Auch Auch Mi pobre barriguita Auch 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 Mi barriga Hace pumba Pumba ¿Qué puedo hacer? Auch Bebe Juan Ven Y descansa Y el dolor se irá No mas burbujitas Ya ves Mucho mejor Ah Oh hombre Tengo una barriga burbujeante Una barriga burbujeante Hace ruidos Burbujas Hace Auch 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 Mi pobre barriguita Auch 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 Mami Ajá Mi barriga Mi barriga hace pumba Pumba ¿Qué puedo hacer? A lavarse bien las manos Y el dolor se irá No mas burbujitas Ya ves Tengo una barriga burbujeante Burbujeante, una barriga burbujeante Hace ruidos, burbujas Hace ouch, ouch, ouch Mi pobre barriguita Ouch, ouch ¡Mami! ¡Oh! Yo sé lo que sucede Mi barriga hace pumba, pumba ¿Qué puedo hacer? Vamos un rato al baño Y el dolor se irá Ahora tu barriga está bien ¡Wow! ¡Qué genial libro! ¡Es un libro de cocina! ¿Estás listo para hornear, Juan? ¡Cocinemos! ¡Mmm! Pasteles calentitos, pasteles calentitos Tan ricos y suavecitos, pasteles calentitos Huevos, leche, harina y un poquito de sal Y agregamos mantequilla a la hora de mezclar Y ahora es lo que necesitamos ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ah! Debemos echar tres huevos en el tazón Pasteles calentitos, pasteles calentitos Si la receta seguimos, no saldrán muy ricos Esencia de vainilla y huevos también Luego echa mantequilla y mézclalo bien ¡Ahora comencemos! ¡Ahora comencemos! ¡Mmm! ¡Sí! Ahora necesitamos dos tazas de harina ¿Listo? Una Y dos ¡Ya casi acabamos! ¡Ja, ja, ja! Y nadie se dio cuenta que la receta cambió Azúcar Y leche ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Ja, ja, ja! Pasteles calentitos, pasteles calentitos Bebe Juan ayuda a hacer pasteles calentitos Echa un poco de leche y azúcar también La masa crece y crece un poco a la vez ¡Mmm! Se ve delicioso chicos ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Pasteles calentitos, pasteles calentitos Mira como en el horno crecen rapidito Parece que al mezclar echamos un poco más Ahora son los pasteles más grandes que hay ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Es genial! ¡Ja, ja, ja! ¡El tuyo también! ¡Hora de la película! ¿Quién quiere palomitas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a jugar Pero atentos escuchen Será genial Pero hay que cortarse bien Si hacemos caso Nos divertiremos más ¡Ja, ja, ja! A divertirnos Pero atención Despacito Te hará mal Escucha por favor Despacito Te hará mal ¡Oh! ¡Me duele la barriga! ¡A mí también! ¡Por eso! ¡Deben hacer caso y escuchar! ¡Ja, ja, ja! Vamos a jugar Pero atentos escuchen Será genial Pero hay que portarse bien Si hacemos caso Nos divertiremos más ¡Sí! A divertirnos Pero atención Este desorden Hay que limpiar Escuchen por favor Vamos todos a limpiar ¡Sí! ¡Horra! ¡Lo logramos! ¡Buen trabajo! Ahora vamos a lavarnos ¡Oh! ¡Oh! Vamos a jugar Pero atentos Escuchen Será genial Pero hay que Portarse bien Si hacemos caso Nos divertiremos más A divertirnos A divertirnos Pero atención Hay que lavarse Muy, muy bien Escuchen por favor A cepillarse bien Mucho mejor Mucho mejor No más gérmenes ¡Hora de ir a la cama! ¡Sí! Vamos a jugar Pero atentos Pero atentos Escuchen Será genial Pero hay que Portarse bien Si hacemos caso Nos divertiremos más A divertirnos Pero atención Todo 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 Hay que Ordenar Escuchen Por favor Y dulces Sueños Tendrán Vamos a jugar Pero atentos Escuchen Será genial Pero hay que Portarse bien Si hacemos caso Nos divertiremos Nos divertiremos Más ¿Quién quiere intentarlo? ¡Girra de agua! ¡Sí! Ven, niñera A jugar Todos juntos Es genial Todo el día Va a jugar Ven, niñera Ven a jugar ¡No puedes atraparme! ¡Toma esto! ¿Niños? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¡Habrá mucho que limpiar! Es mejor jugar Es mejor jugar ¡Todo el día ¡Ven, niñera! ¡Ven, niñera! ¡Ven a jugar! ¡Ven, niñera! ¡Niños! ¡Por favor, paren! ¡Están haciendo mucho desorden! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¡Habrá mucho que limpiar! ¡Oh, no! Es mejor jugar ¡Todo el día! ¡Todo el día a jugar! ¡Ven, niñera! ¡Ven a jugar! ¡Oh, no! ¡Lo puedo agarrar! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¡Habrá mucho que limpiar! ¡A jugar sin ensuciar! ¡Escuchen, por favor! ¡Amigos! ¡Mmm! 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 ¡Jugo! ¡Ven, niñera! ¡A jugar! ¡Todos juntos es genial! ¡Todo el día a jugar! ¡Ven, niñera! ¡Ven a jugar! ¡Oh, no! ¡Miren! ¡La niñera está triste! ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¡Si limpiamos en equipo! ¡Es más fácil ya ver! ¡Seamos buenos y ayudemos! ¡Ajá! ¡Si ordenamos todo juntitos! ¡Niñera, perdónanos! ¡Oh, qué dulces! ¡Gracias! ¡Ven, niñera! ¡A jugar! ¡Todos juntos es genial! ¡Todo el día a jugar! ¡Y el desorden ya no está! ¡Oh, mira, Juan! ¡Oh, mira, Juan! ¡Tengo una idea! ¡Gracias! Conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero Conoces al pastelero que vive en la esquina ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Oh, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Cuál te gusta más, bebé Juan, bebé Juan, bebé Juan? ¿Cuál te gusta más, bebé Juan, a él le gustan todos? ¡Una linda sonrisa! ¡Algunas galletas! Y como broche de oro, ¡listo! Mira a mamá, pastelera, pastelera, pastelera Hace ricos bocaditos para ti, tus amigos Aquí tienes, bebé Juan Tengo una sorpresa para ti A mamá le gusta decorar Decorar, decorar A mamá le gusta decorar Y hace ricas galletas Esta linda galleta de gatito es para ti, Juan Conoce sal, heladero, al heladero, al heladero Conoce sal, heladero, está afuera en la calle ¡Hey, bebé Juan, ten un poco de heladero! ¡Mmm, rico! ¡Sorpresa! Conoce sal, pichero, al pichero, al pichero Conoce sal, pichero, está tocando el timbre ¡Hora de comer! ¡Mmm, rico! ¿Quién comió la pizza? A comer y a descansar Descansar, descansar A comer y a descansar Antes de ir a dormir Antes de ir a dormir ¡Están delicioso! ¡Qué bien que te guste, cariño! ¡Competencia de castillos de arena! ¡Mmm, sí! ¡Sí! Jugar en la playa es muy divertido En la arena jugaremos ¡Será genial! ¡Un castillo de arena vamos a construir! Con un poquito de agua podremos construir ¡Vamos! ¡Vamos, intenta, 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 tú puedes! ¡Vamos, ven, inténtalo! ¡Te divertirás! ¡Aprenderás y te divertirás! ¡Bien hecho, bebé Juan! ¡Sí! 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 Miren mi castillo, se lo lleva al mar Juntos como un gran equipo, lo haremos genial Yo empecé a construir con poca paciencia Aquí tienes, está bien, te saldrá genial ¡Vamos, intenta, intenta, tú puedes! ¡Vamos, ven, inténtalo! ¡Te divertirás! ¡Aprenderás y te divertirás! ¡Debemos vernos prisa, chicos! ¡Sí! No sé cómo comenzar, lo estoy haciendo mal Inténtalo, ya verás, quedará genial Voy a ser un animal, a ver si saben cuál Inténtalo, ya verás, quedará genial ¡Vamos, intenta! ¡Muy bien, tú puedes! ¡Vamos, ven, inténtalo! ¡Te divertirás! ¡Aprenderás y te divertirás! ¡Listo! ¡Oh, no! ¡Nuestro castillo! ¡Miren! ¡Mamá y papá tristes! ¡Mamá y papi, mírenme! ¡Una tortuga! ¡Muy bien, chicos! ¡Purrá! ¡Es espectacular! ¡Una obra de arte! ¡Es nuestra tortuga! Me encanta, es genial Sabía que podrían ¡Vamos, intenta! ¡Muy bien, tú puedes! ¡Vamos, ven, inténtalo! ¡Te divertirás! ¡Mucho aprenderás! ¡Vamos! ¡Lo intentamos! ¡Intenta! ¡Lo logramos! ¡Sin rendirnos, nos esforzamos! ¡Ahora ya sabes! ¡Lo pasaremos súper bien! ¡Sí! ¡Buen trabajo, niños! ¡Sin rendirnos, niños! ¡Sí! ¡Sí! ¡Al parque, al parque! ¡Vamos, bebé! ¡Al parque, aquí es! ¡Donde jugamos, jugamos, jugamos! ¡Al parque, al parque! ¡Todos los niños pueden jugar! ¡Aquí es! ¡Donde jugamos todo el día! ¡Probemos el columpio! ¡Columpio, columpio! ¡Te ayudo a subir! ¡Subir, subir! ¡Yo no sé! ¡Sé, sé! ¡Tengo miedo de ir! ¡Ir, ir! ¡Estoy para ayudarte! ¡Columpia, columpia, columpia! ¡Sí! ¡Es divertido! ¡Columpia, columpia, columpia! ¡Más rápido! ¡Al parque, al parque! ¡Vamos, bebé! ¡Al parque, aquí es! ¡Donde jugamos, jugamos, jugamos! ¡Al parque, al parque! ¡Todos los niños pueden jugar! ¡Aquí es! ¡Donde jugamos todo el día! ¡Probemos resbalar! ¡Resbalar, resbalar! ¡Te ayudaré a intentar! ¡Intentar, intentar! ¡Yo no sé! ¡Sé, sé, sé! ¡Tengo miedo de ir! ¡Ir, ir, ir! ¡Estoy para ayudarte! ¡Resbala, resbala, resbala! ¡Sí! ¡Es divertido! ¡Resbala, resbala, resbala! ¡Sí! ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien, bebé! ¡Más lento, 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 lento! ¡Mira, papi! ¡Puedo escalar, escalar, escalar! ¡En serio puedes! ¡Escalar, escalar, escalar! ¡Oh, oh! ¡Piu! Al parque, al parque Vamos, bebé Al parque, aquí es Donde jugamos, jugamos, jugamos Al parque, al parque Todos los niños pueden jugar Aquí es Donde jugamos todo el día Probemos el carrusel Gira, gira el carrusel Soy muy pequeño Pequeño, pequeño ¿Qué pasa si caigo? Caigo, caigo, caigo Estoy para ayudarte A girar, girar, girar ¡Sí! ¡Es divertido! Girar, girar, girar ¡Vamos, niños! ¡Yay! Al parque, al parque Nos encanta aquí estar Aquí es Donde jugamos, jugamos, jugamos Al parque, al parque Bebé Juan puede jugar Aquí es Donde jugamos todo el día Puedo probarme Me, me, se, dora Sí, bebé Por supuesto Quiero balancearme Balancearme, balancearme Y yo miraré Miraré, miraré Mira Puedo hacerlo yo solo Todo un niño grande Has crecido ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no! ¿Estás bien, Juan? ¿Qué pasó, Juan? Oh, ya veo Te hiciste un raspón Vamos adentro Tienes un pequeño raspón Pequeño raspón Pequeño raspón Aunque tengas un poco de dolor Pronto estarás mejor Así es como la limpiamos todita Limpiamos todita Limpiamos todita Un poco de crema Y una curita Mejor ya vas a estar La revisaremos En un ratito En un ratito En un ratito Con un abrazo Y un besito curado ¿Qué darás? ¡Sí! ¡Sí! Hola, mi amor ¿Cómo te sientes hoy? Revisemos tu raspón Para ver si ya está curado Revisaremos tu raspón Con atención Con atención Antes de ir al exterior Revisamos con atención Pondremos también Una linda curita Linda curita Linda curita De dinosaurios Y nuevecita Linda y muy bonita Después un beso En la rodilla En la rodilla En la rodilla Con mucho amor Tu familia Te va a cuidar Juan Poder de Tricerato Poder de Stegosaurio Hola, Juan ¿Cómo te sientes hoy? Revisemos tu raspón Y veamos si está bien Papá Papá va a observar tu rodilla Tu rodilla Tu rodilla Con tiempo va a estar Totalmente sanita Y lista para jugar Ahora hay que cambiar Tu curita Tu curita Tu curita Es de trenes Y nuevecita Y te protegerá Vamos a darle un pequeño besito Pequeño besito Pequeño besito Pronto ya estarás sanito Y podrás correr y saltar Chú, chú Tengo el tren más rápido Chú, chú No, el mío es más veloz Chú, chú Hola, Juan Hola, Juan Revisemos tu raspón de nuevo Revisemos la curita La curita La curita Revisemos tu rodilla curada Ya está Ya se sanó tu pequeño raspón Pequeño raspón Pequeño raspón Muy buen trabajo Sí, señor Ahora a jugar No más raspones Bebé Juan Bebé Juan Bebé Juan Tu raspón ya no está Hay que celebrar Mi calcetín Ya no está aquí Mi calcetín ¿Dónde estará? Por aquí no está ¿Por dónde estará? Oh, calcetín ¿Dónde estarás? Oh Mi calcetín Ya no está aquí Mi calcetín ¿Dónde estará? Por aquí no está En ningún lugar Oh, calcetín ¿Dónde estarás? Oh, calcetín Mi calcetín Mi calcetín Ya no está aquí Mi calcetín ¿Dónde estará? Por aquí no está Por aquí no está ¿Por dónde estará? Oh, calcetín Oh, calcetín ¿Dónde estará? Oh, calcetín Por allí no está En ningún lugar Oh, calcetín ¿Dónde estará? Oh, calcetín Mami ¿Sabes dónde? Oh, calcetín Oh, calcetín Oh, calcetín Oh, calcetín ¡Qué divertido! El show va a comenzar ¡Qué divertido! Será genial El show comenzará Todos listos ya Con los calcetines A jugar ¿Qué es ese olor? Oh, cariño Ups Perdón, niños Oh, es muy bonita Chicos Vengan, vengan Tengo una idea Quiero ser bonita Tan bonita Como una princesita Vestirme como una princesita Lo haremos tú y yo seré una princesa Ya verás Puedo ser Puedo ser Ser una princesa Sí seré Sí seré Seré una princesa Ser princesa Es divertido Una princesa necesita zapatos hermosos Vengan conmigo Quiero ser bonita Tan bonita Como una princesita Me pondré zapatos hermoso Me pondré zapatos hermoso Me pondré zapatos hermoso Como una princesita Lo haremos tú y yo seré una princesa Lo haremos tú y yo seré una princesa Ya verás Puedo ser Puedo ser Ser una princesa Sí seré una princesa Sí seré Sí seré Sí seré Sí seré una princesa Ser princesa es divertido Ah las princesas Las princesas usan maquillaje Quiero ser bonita Tan bonita Como una princesita Maquillarme 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 Como una princesita Lo haremos tú y yo seré una princesa Ya verás Puedo ser Puedo ser Puedo ser Ser una princesa Sí seré Sí seré Sí seré Seré una princesa Ajá Ser princesa Es divertido Ahora necesito mis preciosas joyas Quiero ser bonita Tan bonita Como una princesita Usaré joyas Ajá Como una princesita Lo haremos tú y yo Yo seré una princesa Ya verás Puedo ser Puedo ser Puedo ser Ser una princesa Sí seré Sí seré Sí seré Sí seré Seré una princesa Oh Ser princesa Es divertido Oh cariño ¿Qué pasó aquí? Bueno Lo arreglaremos Oh Sí Oh Sí Mucho mejor Ahora sí Ahora sí Eres una princesa de verdad Puedo ser Puedo ser Puedo ser Ser una princesa Sí seré Sí seré Sí seré Sí seré Seré una princesa Sí Ser princesa Es divertido Sí Ok La carpa está lista chicos ¿Están listos? No No sé Iré por un poco de leche y galletas Nos quedamos solos En la oscuridad Y esa sombra ¿Qué podría ser? Un monstruo me parece muy Hay que investigar ¿Qué es en verdad? Debe ser un monstruo ¡Qué horror! ¡Qué un solo nos pareció! ¡Regresé! ¡Bien! 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 ¡Ricas galletas! Erase una vez Un gran lobo feroz Con una gran boca Y grandes ojos Que salía en las noches Ya anocheció Todo oscureció ¿Qué es ese ruido? En la puerta ¡Oh no! Ya no puedo ver más ¡Oh! ¡Es bingo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jejeje! 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 ¡Fiu! ¡Era solo un arbusto! ¡Fiu! No se preocupen. Los monstruos no existen. Estamos seguros en casa. Tengo mucha miedo. Mejor esperemos. No, no vayas. Quédate. No sabemos qué es. Ahí está otra vez. ¿Qué es lo que hay detrás? Era un juguete nada más. No nos tenemos que asustar. Ahora volvamos a dormir. Algo se movió. Y ya se acercó. Tengo miedo. No sé qué es. Sé que no lo imaginé. ¿Qué fue eso? Una rama, tal vez. No es un monstruo. Es una rama. No hay motivos para temer. Volvamos a dormir. No hay nada ahí afuera. ¡Mamá! ¡Eres tú! Claro que soy yo. ¿Quién más podría ser? Buenas noches, mis amores. ¡Y listo! ¡Hora de hacer trabajos en la casa! ¡Sí! Cada uno hará una tarea. Yo primero. Tu turno, cariño. Es hora de ayudar. La casa hay que cuidar. Hay que aspirar. Quedará genial. Es hora de ayudar. Todos ayudar. Hay que aspirar. Es hora. Juntos ayudar. Tu turno, Jack. Es hora de ayudar. La casa hay que cuidar. ¿Cuánta basura hay? Hay que limpiar. Es hora de ayudar. Todos ayudar. ¿Cuánta basura hay? Es hora. Juntos ayudar. Juntos ayudar. Juntos ayudar. ¡Sí! Juntos ayudar. Juntos ayudar. Juntos ayudar. Juntos ayudar. Juntos ayudar. Es hora de ayudar. Juntos ayudar. Juntos ayudar. ¡Hua!